Y se baila así, así Y se baila así, y se baila así Y se baila así, y se baila así Y se prendió el cerro, y en la pantalla ¡Vamos! ¡Vamos! Y se baila así, y se baila así ¡Vamos! 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 Con las palmitas arriba y aplaudiendo Arriba, arriba Al salto patrón, todos arriba, arriba Y arriba el carrizal, guerrero Cómo se mueve, cómo se mueve Si así como bailan, trabajaran Se baila así, así Pero con la fórmula de música ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, toro! ¡Toro, toro! ¡Vale! ¡Toro! ¡Vale, saludo! ¡Vale, compadre Rafa! ¡Ahí en Tixa Guerrero! ¡Ahí en San Lucas! ¡Y se baila así! Pero con la fórmula de música ¡Chavocho! ¡Y a esta le gusta! ¡Abochi! ¡Vale! ¡Toro! Arriba las mujeres, señores Arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Y dice Y dice No porque me ves con botas Piensas que soy vaquero Sácame las últimas gotas Que se me está haciendo suero ¡Andalera! ¡Uy, chichay! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Gente bonita de este hermoso lugar de Carrizal Guerrero Agradecidos con Dios Agradecidos con ustedes, gente bonita Seguimos bailando y aplaudiendo al Santo Patrón Al Padre Jesús Los aplausos son para el Padre Jesús ¡Venga a las palmas! ¡Que se vea que estamos contentos! Gracias al comisario A Fidel Mendoza Méndez Que se encuentra en Estados Unidos Y para el amigo Juan Diego Sánchez Méndez Gracias a ellos por haber invitado a Super Fórmula Musical En el lado derecho tenemos en el acordeón tropical Jamaliel Másquez Y así le toca En el acordeón colombiano Sergio Chiamet y el piano En las tumbadoras tuvimos a Panchito El último corralero En los cipales Armando Paredes Así le pega En la guitarra Dani y Daniel En el bajo eléctrico La Pantera La Pantera En la voz y composiciones Noelio Robledo Reyes En el güiro Saúl Junior En las voces Emanuel Rumbo Tuvimos a Alfredo En el saxenor El hombre pluma Que así lo baila Jonathan El hombre pluma Y dice En la batería Saúl Robledo Reyes Con su batería ecológica Que no contamina Gracias con ustedes Sobre todo El de entrar musical Javier Robledo En el sax alto Gracias Gente de esta zona A los que vinieron A este hermoso lugar De Carrizal Ojalá que nos sigan Emiteando Gracias al audio Fantasy A Raúl Labarca A Raúl Junior Gracias A todos Al ingeniero Al staff Al bochis Ingenieros de Superformula Musicales Gracias Y no se vayan La música sigue Con el grupo renovado Somos de Tixla De Guerrero Guerrero Los hombres de la pantalla La Superformula Musical Y gracias por ahí A los que nos dijeron Que están viendo La iguana En TV Azteca En Venga la Alegría Lo están pasando Pueden estar viendo De la Superformula Musical Gracias Y muy buenos días Hasta la próxima De Tixla De Guerrero Guerrero La Superformula Musical Vamos Vamos Zapateate Zapateate Cuidado Quítese Y ese toro Quítese Ahora Raúl ¡Jole! ¡Todo! Chiquitita Muchas gracias Carrizal de la Vía Gracias Hasta la Vista ¡Muchas gracias! Muchas gracias Hasta la Vista Y en la pantalla La Superformula Musical Vamos Gracias Hasta la Vista La Superformula Musical La Superformula Musical